Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, brevemente les voy a explicar a cómo rastrear un paquete y un envío a través de lo que es Cepomex o Correos de México o Mexport. Es una empresa de paquetería, bueno, que pertenece al gobierno. Si bien no está a la altura de DHL, Stafeta, FedEx, digamos Red Pack u otras empresas multinacionales que dan un servicio de primera, bueno, esta da un servicio, pues más o menos adecuado, en términos generales bien y sobre todo económico. Bueno, ahorita vamos a explicar brevemente las ventajas y bien, bien, ahí vamos a poner la opción de búsqueda de palabras de Google. Como siempre los voy a dejar los links en la descripción del video para que puedan acceder rápido y fácil. Cepomex y es la cuarta opción que aparece ahí en la pantalla, que envía la pantalla. Entonces damos la cuarta opción que viene ahí, como que ya les dejo los links y bueno, aquí vamos a, tarda un poquito, es otro detalle que esta página es un poco lenta, independientemente del internet, como lo tengamos en la computadora, como quiera esta página, es lenta, ¿verdad? No es un servicio de primera, pero es adecuado y sobre todo económico, no muy rápido. Aquí va a tardar un poco, va a tardar un poco en cargar y como pensé que esto iba a pasar, ya tenía abierta aquí la misma página, como ven es la misma, pero bueno, ya con una, ya abierta la página. Últimamente no he recibido paquete aquí en, por medio de Cepomex, así que tengo una guía muy anterior, de hecho ya del año, del año pasado, le ponemos ahí lo que es la guía. Esta guía es diferente a la de DHL y a esta feta. Esta consta de trece cifras, que no es muy común, en las que las primeras dos son letras y las últimas dos también son letras. Las nueve de en medio son números. Entonces vamos a ver si aparece, esto fue del año pasado, vamos a ver si puede aparecer. Aquí, bueno, obviamente, este número de guía se los va a enviar, se los va a proporcionar el vendedor o la persona que nos va a enviar el paquete, el producto, la compra o lo que sea, nos lo debe proporcionar para otros darle seguimiento a este producto que nos envían, rastrear bien el envío, que como les digo, tarda mucho tiempo en llegar. Bueno, vamos a estar un poco más al pendiente para saber dónde viene o cuándo va a llegar nuestro envío. Pero bueno, entonces le damos aquí a buscar, a ver si aparece algún rastro de este envío que realicé o que me enviaron el año pasado. Al parecer no va a encontrar la información porque les digo, ya tiene varios meses que fue este envío. Pero así en términos generales se usa. Entonces, Correos de México, Cepomex, Mexpolt, es lo mismo. No se caracteriza por su velocidad, por su rapidez. Es un servicio, bueno, más o menos adecuado. No falla seguido, pero sí es un poco lento. Pero bueno, la ventaja es que es económico. Bien, espero les haya servido, les haya gustado. Nos encontramos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.